El sector del transporte es, junto con la industria, uno de los principales consumidores de energía del país. Las autoridades del gobierno consideran prioritario integrar la mirada energética en las políticas estatales de transporte. En Uruguay hay cuatro vehículos convertidos a eléctricos. Uno de ellos fue el utilizado por el presidente Mujica en parte de su recorrido el día de su asunción. Al asumir el poder, el flamante presidente uruguayo José Mujica realizó su primer recorrido como mandatario en esta camioneta desarrollada en Uruguay. Con el objetivo de reducir las barreras, decidieron disminuir los impuestos de importación para automóviles híbridos y eléctricos. La principal característica es la cero contaminación. Estos vehículos no tienen caño de escape, utilizan electricidad. Y entonces, por ejemplo, en un país como Uruguay, donde la electricidad tiene una base prácticamente renovable, prácticamente energía hidroeléctrica y ahora mucho la eólica, son vehículos que no dependen de los precios internacionales del petróleo. Esta tecnología desarrollada en Uruguay está siendo utilizada en México y Colombia. En este marco, se han realizado estudios para la incorporación de transporte eléctrico en corredores exclusivos. Doctor Méndez, este tipo de informes me lleva a pensar que los últimos serán los primeros o no, pero parece de ciencia ficción, ¿no? Bueno, es que hay que prepararse para el futuro. El futuro no podemos prepararnos para cuando llegó, sino que tenemos que prepararnos para el futuro muchos años antes. Y eso es lo que sucede con el transporte. El transporte, como decía el excelente informe, es uno de los principales consumidores de energía en todo el mundo y en Uruguay también. Pero lamentablemente, en relación al transporte, lo que más existe son los motores de explosión, como se llama, los motores que funcionan con nafta o con gasoil, es decir, con petróleo. El petróleo que sigue subiendo de precio, el petróleo que somos cada más conscientes de lo contaminante que es, el petróleo que impacta sobre el cambio climático y el aumento de temperatura en todo el mundo. Sin embargo, sigue sin aparecer una tecnología nueva, contundente, que permita reemplazar a los motores de explosión por otro tipo de motores. La tecnología más promisoria es la eléctrica, es decir, motores eléctricos, no motores que funcionan, no tienen nada que ver la nafta, el gasoil y nada por el estilo. Es un motor eléctrico que se enchufa y se carga una batería y tiene una autonomía de encima de los 100 kilómetros hasta tener que volver a cargarla. siguen siendo muy caros, pero los precios siguen bajando. Entonces lo que estamos haciendo claramente es prepararnos para ese futuro, generar las condiciones de aprendizaje en el país. ¿Se pueden fabricar acá? Se pueden fabricar acá. De hecho, ese vehículo que se mostraba en el informe y la persona que se mostraba en el informe, ese responsable, el padre de la criatura, siguen siendo caros en Uruguay y en todo el mundo siguen siendo caros, pero la perspectiva que tenemos es prepararnos y contribuir para que los costos sigan bajando. Y de esa forma estar preparados para cuando el futuro llegue, nosotros estar prontos en primera línea. Y por un tema que aparte en nuestro país es más interesante todavía, mucho más que en el resto del mundo. Porque en el resto del mundo la electricidad sigue siendo en base a combustibles fósiles, en base a combustibles contaminantes. ¿O no? En la mayoría de los países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo. Pero casi todos tienen plantas nucleares. La energía nuclear en el mundo es el 17% de la generación eléctrica. No sé por qué se me vino a la mente París y en las cercanías. Francia es una excepción, el 78% de la electricidad es una gran excepción. Pero en el mundo globalmente solamente el 17% de la electricidad es nuclear. Y las renovables todas juntas no son más del 20% de la generación eléctrica. O sea, quiere decir que hay un 60 y pico, 70, que es en base a petróleo, gas natural y carbón. Y eso sí es un problema para el futuro del mundo. En Uruguay, en cambio, cuando termina de incorporarse la energía eólica, lo que tenemos de biomasa, el comienzo ahora de las plantas fotovoltaicas, más del 90% de la electricidad va a ser en base a energías renovables. Y quien dice renovables dice autóctonas. Es decir, el 90% de la electricidad depende de nosotros mismos, depende de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, si también en el transporte logramos sacarnos encima del petróleo y metemos también allí electricidad, entonces podemos tener certeza de que para la década del 20, la década del 30, cuando esto explote literalmente, digamos, por los nuevos precios, vamos a tener un transporte casi renovable y autóctono. Y eso realmente es fundamental. ¿No se ha inventado nada para la industria? Para la industria se han inventado una cantidad de cosas y en particular para algunas cosas como es la generación de vapor, la generación de calor que muchas industrias manufactureras utilizan. Seguimos dependiendo de los combustibles tradicionales. Hay algunos elementos con energía solar y de hecho la ley que votamos en el año 2009 es una ley que exige que para una industria que precisa calor, que tenga que ser, por lo menos el estudio de si usar energía solar para precalentar el agua no es más conveniente. Se ha hablado mucho de las grandes inversiones que se han hecho en Uruguay, ¿son autosuficientes en cuanto a materia energética? Algunas grandes sí, algunas grandes sí. Por ejemplo, las dos mayores, las dos más demandantes de energía que son UPM, Bodnia por un lado y ahora Monte del Plata, ambas producen la energía que consumen e incluso tienen un excedente de generación de energía que vuelcan a la red eléctrica, o sea que le venden energía al resto del sistema uruguayo y no consumen prácticamente nada. ¿Cómo se suma Alur y su reconversión industrial energética? Bueno, eso creo que fue uno de los grandes logros que se han tenido, es decir, una zona tremendamente deprimida, históricamente deprimida, que gobierno tras gobierno, década tras década, no se conseguía intentar llevar una forma de trabajo que levante esa zona tan deprimida, se encontró un mecanismo que para nosotros redondea absolutamente todo, porque primero en Alur y en todo el sistema de los biocombustibles se generan no solamente biocombustibles, es decir, el reemplazar combustible producido por nuestra propia agricultura en lugar de tener que importar petróleo, ¿como sorbo, como cáscara de arroz? Sí, se utiliza sorbo dulce, no, cáscara de arroz para los biocombustibles, no, licor negro que se llama. El licor negro también se usa para generar electricidad y calor en Bodnia y ahora próximamente también en Monte del Plata. No, son cultivos nacionales, oleaginosos algunos, otros con contenidos de alcoholes, que generan miles de puestos de trabajo, generan electricidad, generan calor, generan biocombustibles, generan ración animal. Uruguay es un importador de 130 mil toneladas anuales de ración animal. Va a partir de ahora de empezar a exportar ración animal, por lo que es un subproducto de la producción de biocombustibles. Es decir, es una mirada global que encima con generación de miles de puestos de trabajo se evitan importaciones de petróleo por cerca de 100 millones de dólares al año. Es un negocio que cierra desde todo punto de vista, mucho más allá de que cierran los números, cierran desde el punto de vista de la generación de trabajo, la generación de conocimientos y nuevamente aumento de soberanía y desarrollo de zonas deprimidas. Brevemente, para que me quede claro a mí y a todos, entonces, ¿el licor negro qué es? El licor negro es un residuo de la producción de pasta de celulosa. Cuando se colocan los árboles dentro de una planta que genera pasta de celulosa, como puede ser UPM, Bodnia o Monte del Plata, como subproducto de esa transformación del árbol en pasta de celulosa, queda un residuo que se llama licor negro, que tiene mucho contenido energético y que eso es lo que se quema dentro de las calderas para generar calor, para todo el proceso industrial, pero además para producir electricidad y esa electricidad la consume la propia empresa y los excedentes lo vuelca a la red eléctrica. Bien, hacemos la última pausa. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.